Jajaja Aquí resentido Vamo Vamo ahí under Peter, el grifo pues Por cierto viste el disco de Klaus de Vecard Ah si, si me dijiste Del disco de Klaus Si Yo juré que eso tenía movimientos No No me decís que no Ya estaba grave o no Bueno pues vamos a ver Esta ubicación generalmente Trae consecuencias Me va extraña Me va extraña Por cierto recuerden que estamos en la campaña De que mi gameplay llega a 6000 suscriptores Solo me faltan 80 Antes de que finalicera Te aceptan multicuentos No Para 100.000, no 6000 6000 Vamos de poquitos ¿Quién agarró la medallita? Carmen Bueno no se la den a Carmen porque ella la pierde Público de Fizz Público de Fizz Un rifle dorado Me sirve Un rifle dorado me sirve Maldita corona Bueno se le ganó Jajajajaja no se puede comprar siento presencia del enemigo las antenitas también detectan esperan de venir las antenitas me imagino que en esa época el vinil era algo novedoso y Roberto Gómez pensó que sonaría así y nadie tenía la licencia primero, primero, primero tu recurso triple kill aquí no que basura ya no se me alcanzó no me alcanzó el tipo para que saliera un solo short la triple kill puedo por no editarme si no viento y ahí está el tipo fíjate este es el cuarto aquí está el franco que quería mejorar este franco esperenme es que estamos literalmente solos si tranquilo matándote pero te lo echaste mira va va quien murió realmente estoy tan solo que te dijo que te fuiste va Dragonfall sino no hasta donde el cuerpo sino donde más lo extraño vamos por Dragon quien mató a Dragon vamos a la salida de aquí salida de aquí vamos 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 aquí está donde está Dragonfall no le está dando asistencia mira ahí Dragonfall presentó la gravedad a alguien ¿cómo le presentó la gravedad a alguien? si está hola Ernesto buenas noches ¿cómo estás? bienvenido ¿cómo van las vacaciones? una pelea de constructores seguramente ¿cómo está la playa Ernesto? ya comiste mariscos Mirad, el círculo viene aquí en el tren Tené cuidado Ay, me tiró un regalo Dragon tiene uno de vida, mando Yo que estoy peleando con el círculo Ay, ay Atrás ahí está el otro Estamos muertos Atrás está el otro Atrás de vos está el otro Me está apuntando como un Franco El de atrás De tu espelda Jesus Cristo, como se ha salvado Han llegado a mí, me rezo Aunque no, verdad Se acabaron las vacaciones Pero qué bueno que ya estás en casita Ay, qué rico Qué envidia Esos mariscos ahí Se ven bien buenos de México Me alegro que la hayas pasado bien, Ernesto Que disfrutaras y comeras rico Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Pero vas a descansar el 31 y el 1 Me imagino ¿O no? Me hierve el buche de gusanos Me hierve el buche de gusanos Bueno, al menos aún tiene buche El gancho, el gancho, tío Anda por Saiyan Que es el que va a morir primero Me esperan Dice Matías Claro que sí, Matías Tranquilo Solo te vas a salir de la partida ¿Cuántas van? Esta es la tercera Ya ganamos una Podemos buscar cobia eso Uf, qué hermoso Uf No le tiembla el pulso a este muchacho ¿Qué puto son? Si no pica O sea que eran dos equipos Ahí está el otro Ah, esos son los que nos mataron Sí Así cabal te iban a matar Ah, no Te mataron Vamos Es que el tipo no es muy bueno Fíjate Pues Yo veo otra cosa ¿Qué pasó? No me jodas que me caí ¿Hola? ¿Qué? ¿Me caíste? Un microsegundo Eso Matías Eso Pues se puso complicado el rescate Te comento No, ahorita sí ya no hay rescate Creo Queda solo el rago No hay rescate Se complicó el rescate 30 segundos Y ya no hay rescate Ve por Matías Aunque sea tal vez En el que está más cerca 20 segundos ¿Y dónde está Matías? Ah, estaba abajo Ah, estaba abajo Matías Increíble Al menos tienes a Matías Nosotros ya estamos muertes Ganen En nuestro honor Ganen No hay de quien Vamos a castear La partida Bueno, ya Es imposible Ganen por nosotros Muchachos Ganen por el viejo André El viejo Ganen por acá Que en serio goce Yo sé que a la gana ¿Y qué no iba a salir un dato En joven? Ah, ya vino Ya, ya fue y vino ¿Qué pasó? Ah, pero ahí se mantiene No perdes Lo que llevas curado No Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir bravo muchachos en sus manos encomendamos nuestras almas ofrecería en jones y me hubieras jurado con ese pescado o con un botiquín para ir al cine me vio, me vio, los muertos se han ahí viene el tipo en la tormenta es el mismo tipo me gusta matar por la espalda ya está muerto poppy poppy fue el que te mató o no ya no importa ahí viene el otro increíble ese tiro, increíble de verdad me pongo de pie eso matías corre matías hay ahí tiene medallón ese medallón era nuestro es que me perdí te perdiste 7 victorias seguidas ah MC también quedan 3 equipos, se gana señores, se gana, se gana se gana uf que bonito tiro es que ese franco es muy hermoso es que ese franco es muy hermoso el hombre se bajó del tren allá adelante se bajó del tren allá adelante si apálate el franco tío no se hace faxar no se hace faxar no se hace faxar no tos 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 y patada y adelante está no hay diálogo el que la hace la paz qué tipo más pesado este buena matías y la tormenta votó al otro vamos no matillas por nada qué bonito, qué bonito, qué bonito lo remató un poquito tipo pesado sólo queda él porque el amigo está vivo ahí arrastrándose qué hermoso, qué carriada espectacular espectacular, o sea que mirá aún muertes en 4 kills ni abrí la trompa, ni eso hice en esta partida ni abrí la trompa trompasarrada.com ya 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 Gracias.